¡Muy buenas Behinders! Pero hoy ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué noticias traigo para hoy, chavales! ¡Qué noticias traigo para hoy, de verdad! Las tengo aquí, las tengo aquí Las tengo aquí Y voy a decir una cosa Sinceramente, sinceramente, sinceramente Dark Souls 2 Podría llegar a Nintendo Switch ¿Habéis ido bien? Han retrasado hasta el infinito Dark Souls Remastered Van a sacar el Trilogy Que, por cierto, no lo van a sacar en Europa Y podrían sacar el 2 Sí, no solo traigo esa noticia FIFA 19 Switch O debería llamar El port de FIFA 18 para 2019 De Switch, de verdad ¡Increíble! Pero si queréis saber más de todo esto Quedaos ahí en el vídeo de hoy ¡Madre mía, macho! Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial, sobre Nintendo Switch Y hoy vengo a dar noticias muy rápidas Porque tengo muchísima tarea Por cierto, ya falta menos Para que dejéis de ver esta habitación Me mudaré Estaré unos días seguramente Un poco ausente de la realidad Quizás no pueda estar en este Nindies Que se va a realizar el día 28 Porque justo es el día de la mudanza Pero trataré de emitirlo como sea Aunque sea con el portátil ahí en el salón Ya veré cómo hago Pero trataré de emitirlo, ¿ok? Pero a lo que vamos A lo que vamos A lo que vamos Que me estoy yendo de madre Traigo noticias muy fresquitas para hoy Pero antes de arrancar el vídeo Me gustaría dar las gracias a los 28.000 suscriptores Que ya seremos en estos momentos O estaremos muy cerquitas ¿Vale? Porque este canal está creciendo a una velocidad brutal Y quería haber celebrado los 30k Pues un lavadito de imagen Pero no me he podido aguantar Como ya os habéis visto al principio Y habéis dado cuenta de que el canal Pues tiene un lavado de imagen Bastante curioso Pero ¿Qué es lo que más llama la atención? Pues claro que sí Ese dibujazo que se ha marcado Sacred Que por cierto Os invito a que visitéis por aquí Todas sus redes sociales Y no dejéis de darle mucho amor A todas sus creaciones Una fantástica dibujante Que seguramente tenga Muchísimas más veces aquí en el canal Y quería mandarte un fortísimo abrazo Darte muchísimas gracias Aunque bueno Es familia de mi chica Así que bueno Alguna ventaja tendría que tener Tener artistas En la familia de tu pareja ¿No? Oye está muy bien Muchas gracias de nuevo Y ya sabes que Serás mi dibujante oficial La dibujante oficial de Behind the Games No olvidéis de visitar sus redes Y ya Dejándome de promoción De la nueva imagen del canal Que es muy molona Voy a dar las noticias Me cago en la leche chavales Agárrense a todos a la silla Que vienen curvas Vale Ya había dejado de hacer el imbécil Y voy a dar la noticia La primera noticia La primer bombazo El primer bombazo Vamos a recapitular Ayer di una noticia de Dark Souls Muy, muy, muy bonita Muy bonita Que es que Dark Souls Trilogy Saldría el mismo día Que Dark Souls Remaster Dark Souls Trilogy Es la teología completa En un solo pack Para Playstation 4 Y Xbox One No para Switch Se lanzará el mismo día Ole Que eso no os lo dije Que dije que se lanzaba el mismo mes Se lanza el mismo día Que Dark Souls Remaster Pero sabéis lo mejor de todo Es que ayer se me escaparon Detallitos que los tengo que dar aquí hoy Se anunció En la Gamescom 2018 Que es una feria alemana De Europa Y se anunció Que Dark Souls Trilogy Estaría solo en Estados Unidos En fin Muy bien Pues hoy traigo otra noticia De Dark Souls Traigo otra noticia De Dark Souls Relacionada Con Nintendo Switch Que es de lo que va a tratar el vídeo Y es que Podría estar siendo desarrollado Para esta consola Así, sí Como lo oís Chavales Los rumores Fueron filtrados Por Liki Pandi En Twitter Quien había hablado Con profesionales De Bandai Namco Y parece ser Que su desarrollo Estaría llevándose a cabo De forma paralela A Dark Souls Trilogy Para Playstation 4 Y Xbox One Y un momentito ¿Por qué pone esto En la mayoría de artículos? Si Dark Souls Trilogy Y no se puede estar desarrollando Porque ya está desarrollado O sea, es un pack de tres juegos Que ya están sacados Que ya están hechos Que hay que desarrollar Esto es lo que no me queda a mí muy claro Pero bueno El caso El caso Es que estaría haciéndose ahora mismo Paralelamente Al lanzamiento De este juego O sea, sé que este año Ya estaría realizado Este Dark Souls 2 Adaptado a Nintendo Switch ¿Ok? Aquí tenéis el Twitter Aquí tenéis el tweet De Liki Pandi ¿Ok? Donde pues lo dice esto Habrá que creérselo No, no lo sé Liki Pandi Parece ser que siempre acierta Macho Yo no sé por qué Pero siempre acierta Siempre acierta Así que pues Además que me lo creería Dark Souls 2 Va a acabar saliendo Nintendo Switch Lo cual estaría genial ¿Verdad? A unos les venden Que el Dark Souls Trilogy Solo en Estados Unidos A otros nos venden El Dark Souls Remaster Dos veces atrasado Y se supone que ahora Los usuarios de Nintendo Switch Pues dentro de unos mesecitos Nos lanzarían El Dark Souls 2 ¿Verdad? Si vendiera bien El Dark Souls Remaster Ese juego Que han retrasado Y retrasado Y retrasado Hasta que acabe coincidiendo Con el lanzamiento De una trilogía Para otras plataformas Menos para Switch Y quieren que venda bien Bandai Narco ¿Queréis que venda bien? Claro que sí Claro que sí Y claro Sacaréis el Dark Souls 2 ¿Verdad? A primeros del año que viene Y la Dark Souls Trilogy Pues dentro de un dos años ¿Verdad? En fin Que podré llegar Dark Souls 2 A Nintendo Switch Ya lo dejo Y ahora vamos a irnos Con FIFA 19 Para Nintendo Switch Oh my god Chaval Cada vez que hablo De FIFA 19 Para Nintendo Switch Me cae una de mierda Los comentarios Pero ¿Sabéis qué? Que me da igual Porque es que me río Es que me río Lo que no está escrito Chaval Lejo los comentarios Yo tengo que dar la noticia Tengo que dar la noticia Ha salido Un nuevo gameplay Capturado ahí Infraganti De FIFA 19 Para Nintendo Switch Un gameplay Outscreen O sea Fuera de la pantalla Pero que se ve como es Vaya Y también se ha colado algo Y estaré intentando ponerlo Por aquí mientras hablo ¿Ok? Vamos a relé este artículo Que tengo aquí De juegos ADN Que es el que he cogido primero ¿Vale? Dentro de unas pocas semanas Los amantes de fútbol Tendrán la oportunidad De disfrutar De una nueva temporada ¿Vale? Ok Bla 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 La nueva entrega De la popular Y citosa licencia De eSports Volverá al terreno De juego Con fuerzas renovadas Plantillas actualizadas Y algunas novedades De la gran importancia Siendo una de ellas La implementación De la UEFA Champions Leeds Y en FIFA 19 Continental más importante De Europa Como la Europa Leeds Y la Supercopa de Europa Además Contará con otras mejoras Sobre todo En su versión De Nintendo Switch Que sigue estando Entre los planes de EA A la hora de llevar Esta licencia A todos los sistemas posibles Se supone Que según pone En todos los sitios Ofrecerá un mejor apartado visual Gracias a los cambios Realizados en el motor gráfico Que ya utilizaron En el anterior FIFA Un motor gráfico Desfasado Que no era Frostbite Ok Lo dejo claro Lo recalco Lo recalco Y parece ser Que veremos más fluidez Que veremos mejores movimientos En los jugadores Que veremos más definición Y en el vídeo De este off screen Se puede apreciar Un poquito más o menos Con la consola conectada Al dock Como se vería Y yo sinceramente digo Que esto es un port Del FIFA 18 Que le han puesto El número 19 Y lo han mejorado Pues por ahora no sé el qué Porque por ahora Lo que he visto Es exactamente lo mismo Cero esfuerzo Cero todo Chavales De verdad Increíble Muchas gracias Ea Por darnos Un port De FIFA 18 Para Nintendo Switch Este año En el FIFA 19 Por tu grandísimo esfuerzo Que seguramente Que si este juego Funciona algo mejor Es porque Nintendo Supuestamente os ha estado ayudando Me gustaría saber en qué Porque por ahora Lo que he visto No veo nada distinto No veo nada distinto Pero oye Igual lo hay Igual cuando salga Me cojo algo así Y me callo Pero mucho lo dudo Mucho lo dudo Por cómo es Se viene comportando Desde allá Por la época De Wii U Y en Nintendo Switch Se han sido una compañía De verdad Que no ha apostado Nada Nada por Nintendo Switch O sea es que ha sacado El FE Ha sacado los FIFA Y parad de contar Chavales Y parad de contar Parad de contar FIFA 19 Va a ser más De lo mismo Aunque os abierto una cosa Va a ser el año En el que menos cambios haya En todos los FIFA De todas las versiones De consola que haya Bueno y PC Ok O sea que no No os esperéis grandes cambios Pero menos aún En Nintendo Switch Porque los señoritos vagos De EA Está claro Por todos los datos Que está saliendo Hay gente que lo ha podido jugar Que lo está diciendo Que es más de lo mismo Más de lo mismo Significa que sea malo No Respecto A las otras versiones Si Y no solo por los gráficos Por el motor de físicas Motor de físicas Modos de juego Todo En general No estamos pidiendo Un FIFA Que tenga el mismo Aspecto gráfico Que las versiones De Xbox One Y Playstation 4 Pero joder Macho Macho Ea 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 Que la gente se cabrea Que la gente se cabrea Yo no te voy a dedicar Un vídeo entero Pero tienes que repasar Rápidamente Aquí esta noticia Para deciros Que no os esperéis Muchas novedades En FIFA 19 De verdad Ea Chapo Y Nintendo Yo no ayudaría a estos señores A estos señores vagos Yo no los ayudaría A nada A nada De verdad Y no es por ser hate aquí Que parece que estoy todos los días Hateando compañías Pero es que de verdad De verdad No os van a dar más de lo mismo Y lo de Bandai Nanko también Tiene narices Con el Dazzle Remaster Todo lo que opinéis Sobre estos dos temas Ya sabéis que como siempre Bienvenido es aquí En la cajita de comentarios Y esto ha sido todo por hoy Ya sabéis como siempre digo Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y por cierto Antes de irme Decir que os estéis hasta el final Que veis la pantallita final Que me ha quedado mi cuca Y ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!